Los supervisores y capacitadores del Instituto Electoral de Coahuila, particularmente los del Comité Municipal Electoral de Monclova, ya iniciaron los simulacros del conteo de votos preliminares para las próximas elecciones. Esto lo informó la presidenta del Comité Municipal Electoral de Monclova, Laura de Yanira Hernández Medina. Los simulacros del país sobre la transición de información en este sentido fue específicamente de la Carta. Los simulacros vienen marcados por los fines de semana. El primero fue el 12 de mayo, luego sigue el 19 de mayo y el 26 de mayo es el último. El que fue este fin de semana pasado fue satisfactoriamente porque se pudieron transmitir desde aquí de instalaciones del Comité a Saltillo las actas para su recepción o ver que en realidad se estaba transmitiendo correctamente y sí, todas las actas fueron transmitidas de manera correcta. ¿Se trata de los datos preliminares de los votos? Sí, más bien de la estadística. Ya ves que se ve, van llegando los paquetes y así como van llegando, van escaneando las actas y se va alimentando el sistema. Entonces ahí van viendo la tendencia. La gente puede ver la tendencia de quién va a la cabeza. Y de los datos preliminares también, pero para eso necesitamos que los CAES se ubiquen en las casillas. Entonces eso se trató de hacer el fin este 12 de mayo, pero nos falta la habilitación de los equipos celulares de los CAES. Este próximo simulacro, el fin de semana, es lo que se pretende hacer en el próximo simulacro. Para eso tenemos tres fechas distintas y ya como vayamos viendo que va saliendo, el sistema pues hasta ahorita rojo que está capturando bien y se está recibiendo la información bien. Estamos transmitiendo de la manera correcta. Falta agregar lo de los CAES desde su casilla para que se transmita igual de manera correcta. ¿Y la llegada de las boletas podría ser esta misma semana? Pues tal vez. No quiero asegurar, ¿verdad? Pero porque eso lo va agendando Bodega Central desde allá de Santín. Nosotros nada más estamos en la espera de que nos digan cuándo los agendaron, para qué día o a qué hora salió el campón. Pero ya empezaron a salir a varios municipios. Ya, ya salieron esas dos rutas. Entonces en cuanto nos avisen, pues nosotros estaremos aquí al pendiente para también a su vez convocar a los partidos para que vengan a dar fe de la recepción de los paquetes electorales, que ya se ponen a la bodega, que ya va a estar aquí seguridad pública, recorregando cualquier tiempo, porque eso es que evidentemente ya... Bueno, pues ahí estoy informando que es probable que esta semana ya lleguen las boletas electorales que se van a utilizar para la elección de alcalde de Moncloa. Y pues porque ya en varios municipios del estado, principalmente de la región norte, pues ya empezaron a llegar estos documentos con los que va a votar la gente. Y bueno, sobre lo del conteo rápido, el preliminar que está dando, pues los supervisores y capacitadores, pues ya están haciendo ahí simulacros. ¿Esto para qué? Para que pues el día de la elección, después de las seis de la tarde, ya que concluya, pues estar dando ya datos preliminares, la tendencia de quién va ganando la elección para presidente municipal. Oye, pues es una buena noticia, Juan Ramón, porque pues yo insisto, ¿verdad? El próximo 2 de junio, pues se va a llevar a cabo el proceso, yo digo que el proceso más importante que tiene una ciudad, un país, porque pues se nos da la oportunidad como mexicanos de poder ahora sí que elegir a quien nos va a gobernar, en el caso de los municipios, por los siguientes tres años, en el caso de la presidencia de la república, por los próximos seis años. Y bueno, pues por eso es importante aprovechar estos próximos días, 17 creo yo, que quedan de campaña para continuar escuchando y valorando cada una de las propuestas que hacen los diferentes candidatos, y en base a eso, acudir el próximo 2 de junio a emitir el voto. Exacto, Silvia, y como dice un eslogan ahí, creo que del presidente de la Unión de Organismos Empresariales, Marco Ramón García, él comenta, si no votas, pues no te quejes, ¿no? Y aquí yo creo que es importante que salgamos a votar, y bueno, ya el resultado ya no depende de nosotros, pero pues hay que votar para decir, yo quiero a esta persona como la autoridad, la primera autoridad de Monclova, en cambio pues hay gente que ni siquiera vota, pero sí se queja. Oye, sí, porque pues digamos que habrá quien ya lleve en este caso los seis años o los tres años quejándose, y bueno, pues ahora viene de nueva cuenta la oportunidad para tomar la decisión que consideren correcta. Exacto, y fíjate que se gasta mucho, Silvia, todo esto para organizar los procesos electorales, y luego para, esto es para que todos los que tienen credencial de votar, pues hagan efectivo su derecho al voto, y pues qué lástima que hay muchos que no lo hacen. Así es, Juan Ramírez.